Hola chicos, somos Daniel de Sirey y esto es un saludito muy especial para todos los bachateritos y todas bachateritas de Valencia. Os invitamos a todos que forméis parte de Daniel de Sirey World Team Project, nuestra gran red mundial de equipos, en este caso con vuestros team trajes Nacho y Miriam. En la Academia Heroes Dance, Escuela Heroes Dance. Así que chicos nos vemos por allí prontitos. Empezamos en marzo, besitos y abrazos. No perdéselos, nos vemos chicos.